Comienza el rescate Y se lo llevó el agua Pobrecito Tajita Se lo acaba de llevar No Se va a embarrar No, no se embarró Se salvó Se quedó estacionado en un mal lugar Así se encuentra Tijuana El día de hoy Con unas horas de lluvia Ánimo, capellanianos del camino Informando Un saludo Un saludo Un saludo Al 2020, jefe, se rompió la barrera Ya hay que cerrar la escénica por todos lados Se acaba de desprender las barreras Dentro, mira Ya estamos Morando Todos los muebles Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo